Cuando se pesa yo me emborraché Y a su marita le tragué tu amor Esas cervejitas que me las tomé Fueron a fumar mi amor Esas cervejitas que me las tomé Tomando cerveza Ayudóceme Cuando vimos a Los Ángeles Ayudóceme 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 para mi mamá pero mañana ha pasado ya me voy de aquí pero en cargarita yo la dejaré mañana ha pasado yo me voy de aquí pero en cargarita yo la dejaré mañana ha pasado a su mamacita le voy a rogar que me desviva para mi mamá a su mamacita le voy a rogar que me desviva para mi mamá mañana ha pasado ya me voy de aquí pero en cargarita yo la dejaré mañana ha pasado ya me voy de aquí ya me voy de aquí pero en cargarita yo la dejaré y eso me voy de aquí con esta cerveza sin el comer siempre me voy a recordar y eso ahora ahora ¡Suscríbete al canal!